¿Cómo una persona del interior tiene representantes? Sí, tenemos representantes en varias partes, yo particularmente estuve en Santa Fe en Paraná hace un tiempito y la realidad es que nos pueden contactar tanto a nosotros como los representantes y vamos a dar el mejor asesoramiento, nosotros entramos a verlo en el barco, el servicio está personalizado, vamos a hablar de eso. ¿Tiene empezado a hacer nuevos acuerdos en otros lugares? ¿En qué lugares tienen representantes, por ejemplo? En Córdoba, en Santa Fe, en Argentina, en Brasil también, en Uruguay, en Chile. ¿Tienes qué? ¿Cómo se llama la persona en Uruguay? En Uruguay, es su padre de Minas Hoteles, el chico de Camino X, en el Mundial de Brasil. Ah, bueno. Bueno, esto lo ha ido, por favor, y nos conocimos a los clientes, entonces se estiraba. Bueno, es una excelente oportunidad porque tenemos una gran relación. Claro, claro. Y en Brasil, ¿cómo se llama la persona en Uruguay? Ahí están desde Paladera. ¿Está en San Pablo? Está en Porto Alegre, pero es una empresa que abastece desde Cargo, trae muchas cosas importadas, Fargo, y demás, y que no son los beneficios. Ellos, a su vez, tienen en las diferentes regiones de Brasil, sus flores vendedores de Marcos. Ajá, está bien. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede tener una vela una persona que la pide en Brasil o en Uruguay? Bueno, nosotros tenemos plazos de entrega a un corto, gracias a que tenemos el flote y nuestros tiempos de transmisión, digamos, a un corto. Nosotros estamos en la tela, en la vela muy particular, y tenemos que traer la tela especialmente para la vela, estamos en plazo entre 10 y 15 días. ¿10, 15 días? Esa es la entrega. Ah, de rápido. Sí, se hace en la vela, la hace más rápido, intentamos darle ese servicio también al cliente, nada, de que pueda tener la vela rápido, la cual le sea, y va a comprar. ¿Una Spinnaker más o menos lleva el mismo proceso que una vela mayor o un bosque en la construcción? Sí, bueno, cambian de repente, tal vez, intercambian un poco los pasos, pero, sí, básicamente, bueno, el diseño por todo el flote y el saldo de panes también. ¿Lleva un poco más de trabajo, digamos, un poco de precisión en la parte de trabajo manual, de hacer una Spinnaker? ¿Tiene más delicadeza en algún sentido? Cambia por ser, bueno, la tela muy diferente y menos rígida, cambia muchísimo, bueno, a pesar de cambiar el hilo, las puntadas que se le hace en la Spinnaker, es una vela que relativamente ya está rápida. Bueno, sí, parece más complicada, pero no, no, no. En toda vela es complicada, nosotros estamos en los detalles de cada vela y las revisamos y antes de empezar a cocer, evitamos paño con paño que esté una curva correcta y demás, pero una vez que está afectado en el proceso, no te podría decir que una mayor o una 100 es la vela que más manualmente lleva el productor, ¿no? ¿Tiene más precisión por ahí? No, la precisión naturalmente es la misma en todas las velas, está hasta el límite de la precisión y buscando el ideal. Lo que tiene es que tiene mucho más detalles, refuerzos, risos, etc. ¿Están en posición de poder hacer velas para Europa, digamos, desde España? ¿Podría alguien encargarles velas o desde...? Sí, sí, nosotros hemos hecho muchas velas exportar. ¿Muchas velas están exportando a Europa? ¿Empezaron trabajando con eso? Empezamos trabajando con la producción de Italia. Para Italia, ah. La Italia ya la distribuyen allá, pero nosotros tenemos muchos contactos con los cuales puede llegar la vela y hay un problema. Claro, y si los contactan de allá también, o sea, se envía... Se envía, conseguimos una prensa muy buena, pero es todo bastante fluido, tanto aéreo como malísimo, para mandar cosas y la verdad que no me parece tanto el producto. Nunca haces tanto el producto. Por ahí es conveniente comprar acá para un euro, pero no le va a estar más caro que en Europa. No, no le va a estar de 100 euros, siempre. La misma vez que he hecho acá, hay que en Europa, puede salir entre un 30 y un 40%. Y en un barco grande eso no lo hace, ¿no? ¿Tenés profesión de seguir corriendo en alguna clase, de subirte un tipo de barco, barcos grandes? Bueno, sí, bueno, estoy corriendo mucho en Barco Grande, tanto en Europa como en Chile, que ya lo venía haciendo, pero hoy por hoy estoy enfocado a la velería y a eso. ¿En qué barcos? En el Gran Sol de 22, así que, pensando en una campaña olímpica hoy por hoy, no. Pero no te dejaste del deporte, lo sigues practicando y a nivel bastante profesional, ¿no? No, es igualmente profesional. Es igualmente profesional. Es una liga totalmente profesional, tanto en Chile como en Europa. ¿Tiene buen nivel en Chile? Sí, hay muy buenos barcos y una flota muy competitiva. En Europa, esas competencias que también corres en... Sí, bueno, en el F42. En el F42. Estaba algo grande, digamos, a nivel también, es un club profesional y muy competitivo. Muy competitivo. Seguís aprendiendo cosas sobre las velas y eso. Sí, obviamente, es un trabajo que siempre sale en cosas nuevas, se evoluciona constantemente. Más allá de lo que es la parte de diseño que tiene Gollana y la parte tecnológica, tanto de tejidos laminados... Los materiales con los que trabajan las velas y los materiales con los que trabajan las velas, digamos, son siempre los mismos. ¿Es lo mismo el Dacoron que compra por ahí en el norte, que compra Quantum, que compran ustedes? ¿O hay velerías que tienen sus propios materiales o tienen producciones exclusivas, quizás el proveedor? Sí, hay, digamos, hay cuatro fábricas mundiales de estilo de cada vela. Básicamente, la mayoría de las velerías compran esos materiales, todos pueden comprar lo mismo y hay determinada línea de producción que son exclusivas de cada velería. Nosotros contamos con el Rock System, que es una vela hecha en pañeo único, con, digamos, hilos orientados de forma curva para el esfuerzo de la vela. North cuenta con el 3DL, Quantum cuenta con el Fusion. Son todas basadas en la misma tecnología, cambian un poco el proceso de elaboración de ese material por un tema de patentes. Pero las velas son, también, en el 5DL, no hay mucha diferencia. Como el tema de la minera, se puede tener el tema de diseño, obviamente. No, eso es lo que pasa. Y la velería tiene sus... Y en los Dacoron, me imagino que no hay ninguna diferencia, ¿no? No, los Dacoron, la mayoría de las velerías compran en esta fábrica de pedido que todos compramos. Claro, en estos cuatro... Hay alguna velería que ponen un Dacoron de segunda calidad, para que también se echan en esta fábrica. Y en los demás, ¿qué olor del hilo? ¿Hay alguna diferencia, digamos, que uno diga, no, bueno, lo que pasa es que por ahí esto... Una de segunda y otra de primera. Y tienen, en el sistema, aún tienen fallas, de repente tienen menos... Las que tendrían que tener, o el rollo de tela, cuando lo metés en lo ponés, en eso de la mesa al trono, no está precisamente plano. Entonces, eso crea que cuando vos empezás a ensamblar la vela, te queda en curva, de repente el lava luma... Te flame más lava luma, porque no tiene la punta correcta. Básicamente, es por el tema de que el tejido no está ahí, y el hecho no empezado. Pero no, bueno, por algo es el segundo, el tercero de la realidad y no es el primero. Claro, claro, claro. ¿También hacen velas para windsurf o catamaranes? No, catamaranes sí se pueden hacer, pero velas de windsurf no. 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 ¿Es un material que no trabajan, o por qué...? Porque nos dedicamos a los barcos, la verdad que las velas de windsurf son en monofilmes, o sea, digamos, no... Mira, ¿hay los catamaranes, no? ¿También en monofilmes? Eh, hay alguna, Fox lo está haciendo en alguna en monofilmes, pero con un catamarán no es. ¿No es lo más ideal? Sí, claro. Ajá.